J.K. J.K. Rio Father R.J.K Porque se yo beckia Sio, fuck a fe, hoy Porque hay mo' oní Hay mo' oní Y yo hefe, ah Cáquelo, lo y más Cáquelo, lo y más Y cuando se va a matar Que quita la tono más Y cae que que se ian E te no capea Na ahide de que pari nai afe To' e' kumo' o'ne' kakoko' efe Fio e' fi, filipe e' malo' afe O' o' ta' linda e' fa' To' e' si' o' be' qui a' O' ye' E ca' y' a lo' e' a' go' Le a' a' qui' o' kula' o' Si' o' kula' o' Si' o' k'o' e' k'il a' lo' O' o' ta' e' si' o' e' f' a no' Na ahide de afe Fica ma' ma' ha' lo' E ai a' kulo' o' Ma ma e tu' o' 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 To' e' a' f' a' A ahide de que pari nai afe A ahide de que pari nai afe O' e' kulo' o' e' kulo' o' e' kulo' o' e' pi' Rio e' fi, filipe e' malo' afe O' o' e' p'alida' e f' a O' o' e' kulo' o' et' f' a Vuelve Gracias.